...de nuestro reconocimiento y apoyo a las víctimas del terrorismo y a sus familias, que son un ejemplo de dignidad, fortaleza y esperanza. Su testimonio es una referencia ética y moral para nuestra sociedad, que simboliza la defensa de los valores de la libertad, la justicia y derechos humanos frente a la barbarie y el terrorismo. Para preservar la memoria de las víctimas, es fundamental hacerlo por la aportación insustituible de todas las asociaciones, organizaciones y fundaciones que trabajan prestando apoyo de muy diversas maneras y haciendo ver y entender a toda la sociedad la realidad y las necesidades de las personas que más han sufrido en terror. Desde la Junta de Extremadura queremos reafirmar nuestro compromiso con la lucha contra el terrorismo, en todas sus formas, que sigue siendo una de las mayores amenazas para la seguridad y la convivencia en el mundo.